Lo que me convenció a solicitar plaza en el programa global de talento de ProSegurAlarms fue que buscaban jóvenes graduados con mucha motivación y ganas de aprender. Ofrecen rotación en distintos proyectos internacionales entre los diferentes departamentos del área con participación activa desde el primer momento. A nivel profesional he aprendido en detalle el funcionamiento del negocio de alarmas porque todos los proyectos en los que participamos son muy transversales y entonces estamos en constante contacto con el resto de departamentos. A nivel personal me ha aportado mucha confianza y seguridad en mí misma porque desde el primer momento nos han transmitido mucha confianza y nos han dado un trato muy cercano. Una de las cosas que destacaría durante mi tiempo en el programa es poder trabajar mano a mano con la dirección de ProSegurAlarms. Antes de entrar en ProSegur pensaba que el sector de la seguridad eran principalmente los vigilantes y los camiones blindados, pero cuando llegué al programa me di cuenta que iba mucho más allá. El sector de la seguridad es innovación, tecnología, ciberseguridad, estar siempre a la vanguardia de lo último que sale, tenemos que estar siempre al día para ofrecer al cliente la última tecnología y el mejor servicio. Y lo recomendaría sin duda como una primera experiencia laboral y también para crecer en la compañía porque creo que es una muy buena oportunidad para aprender y crecer profesionalmente.